Hola, buenas tardes. Seguimos aquí en el rato de la Asociación Española de Franquiciadores en la Feria de París en su primer día y tenemos con nosotros en estos momentos a Olga Pons, que es directora de la Argentina en España de RIC, RIC, Exilicia. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada, pues cuéntanos cómo estás viendo la feria y, bueno, un gran historial que lleváis detrás. Un gran historial. Bueno, estamos en el primer día de la 37 edición de la Feria Frances Expo. Es una de las ferias más consolidadas del mundo, con más de 500, bueno, concretamente con 534 expositores en esta edición procedentes de 97 países, diferentes pabellones nacionales y en el que nos encontramos, en el pabellón español, regentado por Eduardo y a partner nuestro desde hace muchísimos años, creo que es el 17 año que organizamos un pabellón español con la presencia de algunas de las mejores marcas que tenemos en España, como puede ser Promis, XTI, Equivalenza, Mango, Nature House, Mayoral, que viene por primera vez presentando la línea de franquicias dentro de la moda infantil. Es un domingo, para nosotros realmente está resultando muy bueno. Hemos trabajado para que lo sean, los domingos nunca son fáciles, pero hemos traído diferentes delegaciones de inversores y másters franquicias provenientes de Inglaterra, de Côte d'Ivoire, de Argelia, de Túnel, de las ex-colonias básicamente francesas y la verdad es que se está notando un flujo de visitantes internacionales importante, así que hemos empezado de momento bien. Nos quedan todavía tres días, veremos cómo termina la feria, pero las perspectivas que nosotros tenemos a nivel de preregistros de visitantes es superior a la que tuvimos el año pasado, así que todo en principio se anuncia positivo. La verdad es que cuando hablas de datos se le pone a la carne de gallina, ¿no? Porque hablas de 524 expositores... Expositores directos, hablamos de expositores directos y la mayoría de ellos presentando un concepto propio. Me parece espectacular. Y si hablamos de visitantes podemos hablar de que hay 35.300 visitantes, estos son datos que os doy del año pasado porque evidentemente no podemos hablar de cifras que no se han materializado en estos momentos, de los cuales el 10% son extranjeros. No es una cifra altísima a nivel internacional, pero sí que es de un nivel de calidad elevadísimo, puesto que el 70% de estos visitantes internacionales son mástros o inversores con proyectos superiores a más de 150.000 euros dentro de lo que es su proyecto inmediato, ¿no? Proyectos inmediatos, hablamos, a un año vista máximo. Yo te puedo decir, yo sé que eres muy humilde, pero bueno, un 10% de visitantes extranjeros con una previsión de 35, vamos a ser conservador, como el año pasado, ¿cómo vas a exponer 37.000? Estás hablando de 3.700 visitantes internacionales. No, no, no es poco. Es una barbaridad. No es poco, no es poco. Pero bueno, piense que hay mucha gente, sobre todo las empresas que llevan, y yo hablo de, me refiero a los españoles en estos momentos, que es con quien yo puedo intercambiar y conversar de manera periódica a menudo. Y hay gente que lleva muchos años viniendo a esta feria. En realidad, si hablamos, por ejemplo, de un proyecto como el de Mango, Mango no viene por el mercado francés. Viene para el desarrollo internacional de la marca. Es decir que, a pesar, yo sigo insistiendo, para mí, todavía no son suficientes, ¿eh? Queremos más y estamos trabajando para que se pueda aumentar el número de visitantes internacionales, porque eso es lo que le da también un valor añadido a una feria. A mí algo me ha llamado poderosamente la atención. La cantidad de pabellones que tenéis, cosa que otros años teníais. Evidentemente, pero no tanto, y de países como Perú, Serbia, Moscú... Sí, sí, sí. Serbia estuvo el año pasado, Brasil también estuvo el año pasado, pero Perú es verdad, es la primera vez que viene. Rusia es la primera vez que viene. A mí también me sorprende, porque dentro de mi conocimiento no sabía que había a lo mejor conceptos en estos países que eran perfectamente aceptados, sobre todo a nivel europeo. Pero bueno, es una faceta más, ¿no? De la variedad y de la diversidad que podemos ofrecer a un visitante que además es muy culto y muy avanzado en la francesa, como es el francés, ¿no? Entonces, se le tiene que aportar nuevas cosas para continuar motivándolo a venir. Sí, fíjate ahora que hablas del pabellón ruso, comentarte que, bueno, en el cóctel maravilloso que nos ha ayudado a todas las emisiones internacionales, estaba en World Franchise Council, y evidentemente la próxima reunión del Consejo Mundial se va a hacer en Moscú, el mes de mayo. Sí, es cierto. Es decir que, en cierto, la verdad es que al final no solo, las cosas no van solas de por sí. No, 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 siempre hay trabajo por parte de todos. Bueno, pues nada, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que me gustaría optar para la nacionalidad francesa, para tener otra nacionalidad. Bueno, en realidad, nosotros somos el país que más franquicias aporta a la gente. Más franquicias, y yo creo, bueno, me enorgullezco y creo que se me nota, de que son algunas de las mejores que tenemos. Y luego hay gente nueva que está viniendo y que lo está haciendo muy bien. Y que tanto vosotros, por vuestra parte, como asociación, apoyándolos con vuestros conocimientos, con las ayudas que gracias a ti concretamente tenemos a través de ICEX para ayudar a la participación de estas nuevas franquicias que tienen desarrollarse en el internacional y que son apoyadas por la EF a través de ICEX, pues continuaremos. Y, mira, este año sé que vienen muchas marcas españolas, estoy convencida que tendremos el año que viene como expositores. Y confío, y desde aquí, mando un ruego a ICEX para que continúe apoyando a la industria española porque ese es su cometido, ¿no?, como Instituto de Comercio Estudio Español, que continúe apoyando las franquicias españolas que son perfectamente capaces de desarrollarse el internacional. Bueno, la verdad que este, ojalá sea así, por supuesto, lo haremos, le transmitiremos tu propuesta. Hoy es domingo, como este programa es en directo, pero bueno, le mandaremos un boletín para que se destaquen tus voluntades y tus intenciones. La verdad es que hace muchos años, ¿eh?, que nos están ayudando, y esto tampoco es muy frecuente. Great Exhibition, que es el organizador de esta feria, es el principal organizador de ferias en el mundo, con más de 500 productos. Yo trabajo para muchas ferias con este grupo, aportando a empresas españolas a diferentes ferias de muchos países, y puedo decir que no es tan habitual que haya una popularidad como la que están con bíceps manteniendo con la feria de la franquicia. Así que, una vez más, orgullosa y agradecida. Bueno, no sabe lo que cuesta todos los años ganarnos el cariño económico del índice para venir a París, pero no. Lo vendemos de la mejor manera que sabemos, y algo debemos hacer bien porque nos lo siguen apoyando. Bueno, yo creo que van a venir, si no me equivoco, mañana, y verán una vez más este maravilloso pabellón que hemos vuelto a conseguir entre todos tirar adelante, y bueno, veremos cuál es su opinión. Vale, fenomenal, Olga. Gracias. Muchísimas gracias por todo, por tu apoyo, por tu profesionalidad. Gracias a ti. Es un amor tratar con ella personal y profesionalmente. Muchas gracias. Las empresas lo dicen. Es muy difícil montar una feria como esta. Siempre hay problemas. Siempre, siempre Olga está con nosotros. Olga, no cambien. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a vosotros. Adiós.